¿Qué les parece si nos vamos a nuestra sección de deportes? Si tenemos a deportes, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo está mi osito? Adelante, te escuchamos. Vámonos con el oso. Si ya está con nosotros, ya está listo y preparado el oso. Muy bien, oso, adelante. Bueno, antes de enlazarnos con el oso, les quiero recordar nuestro WhatsApp, el 17-400-906. Y si usted quiere participar con nosotros también aquí en Radio Vital, el teléfono de cabina al 33-38-13-13-55. ¿El oso ya está listo? Perfecto. Vámonos con el oso. Osito, ¿ya me escuchas? Yo siempre te he escuchado perfectamente. Bien por ti. Adelante, mi muñeco. ¿Qué tenemos? Perfecto. Vamos a platicar un poquito de fútbol internacional, de la decepción nacional, que es la selección. Que va a tener dos partidos este fin de semana. Pero empezamos con el tema de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane está sonando para ser el nuevo director técnico del Paris Saint-Germain. Este equipo que ha gastado millonadas. Tiene un dueño millonario. Compró a Messi. No dejó ir a Mbappé al Real Madrid. Y bueno, hoy en su plan está que llegue Zinedine Zidane porque Pochettino no ha dado los resultados necesarios. La Liga no importa para el equipo de París. Lo que quieren es ganar la Champions League. Y han dado grandes decepciones. El año pasado, el torneo pasado, perdieron con el Real Madrid justamente con errores del portero Donaluma. Y bueno, esta situación es la que tiene al París llevando a un buen director técnico como lo es Zinedine Zidane. Está a poco de hacerse oficial a la llegada de este director técnico. Así que hay que estar pendientes de lo que pasa en el equipo de París que hoy es el nuevo millonario y ya con la venta del equipo de Chelsea por las situaciones que ya conocemos todo lo que ha pasado en Rusia. Esta situación hizo que el millonario dueño del Chelsea lo vendiera. Y bueno, hoy el París es el equipo o de los equipos más millonarios. Así que ahí está lo que pasará. La selección nacional tendrá dos partidos de la National Club. Unos partidos que no sirven para nada en la eliminatoria. Lo que sí puede pasar es que si no ganan estos partidos contra Suriname y Jamaica pues el director técnico se tendrá que ir. Ya se habla mucho de la salida del Tata Martino. Muchos piden que esté fuera este director técnico argentino que en su historial pues tiene muchos fracasos. En su momento dirigió al Barcelona que tenía a Leo Messi en sus pies y no pudo hacer nada con este Barcelona. Después llegó a la selección de Argentina y también sus resultados fueron malos. Y bueno, hoy México tiene que pensar en la salida de este director técnico y creo que si contra estos equipos que acabamos de mencionar no llegan los resultados para la selección mexicana tendrá que salir inmediatamente de la dirección técnica y bueno, muchos candidatos hay en este momento y creo que hay muchos enfermos que dicen que Diego Coca habrá que esperar cuál será el director técnico para dirigir la selección nacional. En el tema de lucha libre, no podía faltar el tema de lucha libre. Hay que mencionar que se juega la Copa Dinastías. ¿Qué es la Copa Dinastías? Los que tienen hermanos, papás, familiares dentro de la lucha tendrán esta situación de enfrentar la Copa Dinastías. Es por eso que vamos a ver a Atlantis y Atlantis Junior que son dos luchadores de Jalisco, uno de Acatic. El otro nació en la Ciudad de México porque Atlantis estaba trabajando en aquel lado pero es más tapatío que nada. Ellos estarán enfrentando a la familia de Euphoria, Euphoria Soberano. También tendrán enfrente al Volador, Volador Junior y también están otros hermanos que estarán pendientes. Así que la Copa Dinastías estará jugándose en su primer fase el día de hoy a las ocho de la noche en la Arena México para ver cuál es la mejor dinastía de la lucha libre. Después vendrán para la próxima semana los guerreros y otras dinastías. Así que está la información deportiva. Muy bien, mi muñeco. Muy buena información que tenemos. Información deportiva. Y ya veremos este fin de semana para la siguiente semana que nos tienes, mi muñeco. Así es. Si quiere descansar tranquilo, ve a la selección mexicana, le dará un buen descanso y se dormirá a gusto. ¿Por qué si quiero descansar tranquilo? A ver, dime por qué. Ahora, ¿por qué me dices eso? Son muy malos los partidos de la selección mexicana y te duermen tranquilamente, relajado. No necesitas pastillas. Comer a la selección te da sueño. Bueno, ándele pues. Muy bien, oso. Cuídate mucho. Gracias. Saludos para todos. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Bravo!